Andamos en Macarao, suelto, suelto por la calle Ando con el combo listo flow, tiempo Héctor el Fader Y si nos busca todo el peso dejamos caer No corremos con mentirosos tampoco la ley Que Dios bendiga todo el barrio que me vio crecer Andamos en efecto delay Los míos siempre avanzan, los tuyos se te trancan Y no jueguen con fuego, se les pira la balanza Los míos siempre avanzan, los tuyos se te trancan Y no comparen leque con los dulces en la cancha Estamos siempre activos, andando en claserío Salimos pa' la calle y goceamos por los míos Ustedes están perdidos, cuidado con los míos Andamos preparados, flow, si te buscas un lío Estamos siempre activos, andando en claserío Salimos pa' la calle y goceamos por los míos Ustedes están perdidos, cuidado con los míos Andamos preparados, flow, si te buscas un lío Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.